¿Qué es el Museo Musal? También a tantas actividades que hace Cultura y tan lindas, así que los esperamos a todos. ¿A partir de qué va a ser? Eso va a ser a las 19 horas y desde el martes próximo el horario de la tarde de Musal, en vez de ser de 15 a 20 como es ahora, va a ser de 16 a 21 horas, agregamos, corrimos un poquito el horario porque como ahora el tiempo mejoró, bueno, la gente anda un poco más tarde. ¿Este horario va a ser el horario de verano? Horario de verano, el de la mañana queda igual de 9 a 14. ¿Con respecto a la actividad de los viernes, tiene manos participantes, va a ser una actividad gratuita? Sí, sí, la actividad es totalmente gratuita y esta misma artista, ella también baila tango, así que ella misma va a bailar tango también después que abra la muestra, que es una técnica, la muestra se llama de ensueño, pero la técnica es de hilo rama. Es una muestra, por lo menos para mí, muy novedosa, es muy linda de ver. Así que bueno, los esperamos, que vayan todos.